¡Guerrero! A pesar del alza de casos de coronavirus, se llevó a cabo el festejo del Día del Comerciante en el Mercado Adrián Castrejón de Iguala. En Huichuco, el presidente municipal José Luis Ávila López supervisó los trabajos de la Unidad Deportiva del Real de Guadalupe. Estas son las noticias de hoy, lunes 2 de agosto del 2021. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Hola, mi nombre es Jorge Albarrán y el día de hoy estoy aquí para invitarte a que no dejes solos a nuestros amigos de la Cruz Roja. Por favor, coopera con ellos. Ellos siempre estarán disponibles para ti en caso de que algún día los llegues a requerir. Hoy, ellos requieren de nuestro apoyo. No dejes de cooperar con la Cruz Roja. El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó. No estamos muy lejos del semáforo rojo por COVID-19, mientras que el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, reveló que en las últimas 24 horas, del sábado 31 de julio al domingo 1 de agosto, se registraron 40 decesos por la enfermedad de COVID-19 en la entidad, además de que la incidencia de hospitalización en esta tercera ola es mayor a las dos primeras. Astudillo recordó que Guerrero estará en color naranja del semáforo epidemiológico hasta el 8 de agosto. Seguramente el viernes 6 recibiremos la nueva notificación, pero lamentablemente no estamos muy lejos del semáforo rojo. Durante el mensaje de este domingo, transmitido en vivo desde su cuenta de Facebook, precisó que no pretende ser alarmista, pero insistió en la increíble velocidad de contagio que tiene la variante Delta del COVID-19 en esta tercera ola, por lo que enfatizó su llamado a los guerrerenses para que se sigan cuidando. He tratado, dijo, de evitarse el alarmista. He tratado de evitar que se pongan lo que digo en las primeras planas de los periódicos. Simple y sencillamente el llamado es a que se cuiden, a que nos cuidemos entre todos, pues esta tercera ola de COVID por medio de su variante Delta tiene una velocidad de contagio increíble. Vale la pena que se cuiden en verdad. Mi llamado es a cuidarse, así lo indicó. Por su parte, como ya dijimos, Carlos de la Peña Pintos confirmó 4.820 decesos y 52.007 contagios acumulados. Además, dijo que en las últimas 24 horas se han reportado 4.150 casos activos. En más información. La consulta popular promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que busca enjuiciar a los expresidentes mexicanos, registró una desolación y poca participación, así como algunos problemas para ubicar las mesas receptoras. En un recorrido hecho por Diario 21, se observó que las casillas distribuidas tuvieron poca afluencia, esto a pesar de que algunos actores políticos invitaban a votar para cumplir la meta asignada que le corresponde aportar al Estado de Guerrero. Para este ejercicio se instalaron 181 mesas receptoras en el Distrito 02 con sede en Iguala, algunas con un pequeño retraso, y se contó con su mayoría con solo dos funcionarios, presidente y secretario, quienes a las seis de la tarde cerraron las urnas para trasladarlas al INE. Alrededor de la una de la tarde, la participación ciudadana era muy poca, observándose sumamente leve la afluencia entre las mesas receptoras instaladas en esta ciudad de Iguala. Uno de los mayores problemas que se presentó fue que varias secciones o casillas se fusionaron y se votó en un mismo lugar, cuando la ciudadanía acostumbra a votar en otro sitio. Aunque el INE anunció con anticipación que debido al presupuesto asignado para esta consulta, solo se instalaría un tercio de las casillas que comúnmente se instalan en las elecciones. Esta consulta popular se realizó a petición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y arropada principalmente por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con la que se pretende enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de la República, aunque la pregunta aprobada por la Corte en realidad no reflejaba directamente esta intención. En otros asuntos, el alcalde electo del municipio de Taxco, Mario Figueroa Mundo, adelantó que ya se encuentra conformando un gran equipo de gobierno llamado Taxco, que lo acompañará en la Administración Municipal 2021-2024, donde si bien estará integrada mucha gente de su Instituto Político Fuerza por México, también de otros partidos, en una muestra de apertura, diálogo y acercamiento con los distintos sectores de la sociedad. Yo no soy un sábelotodo y necesito el apoyo de la gente, dijo. Además, consideró conveniente y urgente crear un verdadero Consejo Consultivo de la Ciudad, CCC por sus siglas, con autonomía y libertad de pensamiento y expresión, donde los concejales aporten ideas y recomendaciones para mejorar lo bien hecho y corregir las equivocaciones por el beneficio del municipio, así como para enriquecer los planes de gobierno que se propondrán y que se pondrán en marcha a partir del mes de octubre, cuando inicie la próxima Administración Municipal, surgida de la voluntad del pueblo, dijo. Figueroa Mundo aceptó que para resolver la problemática social de Taxco se necesita incluir a las personas que tengan verdadero compromiso de abonar al progreso y al desarrollo del territorio platero, con quienes se deberá cerrar filas y caminar en unidad, más allá de sus colores partidistas o que hayan estado en contiendas electorales anteriores. Por eso les digo que el gran equipo participará mucha gente de otros partidos y no únicamente de quienes estuvieron con nosotros. Así lo confirmó. En otros temas, aquí en Iguala, a pesar del alza de casos de coronavirus, el presidente municipal, Antonio Jaime Serrera, a través del administrador del mercado municipal, Adrián Castrejón, Daniel Estrada Mendoza, festejó el Día del Comerciante con música y baile que estelarizó la banda Tracalera. La convivencia por el Día del Comerciante inició a las 10 de la mañana con las tradicionales mañanitas acompañada de las chicas locas, seguido por la música del DJ Jorge Arteaga, Capital Rock Isaac de la Sierra y Leonardo los Amigos de la Sierra, la auténtica sonora de Iguala, Jonathan y su ritmo costeño y para cerrar la banda Tracalera. El comerciante Paolo Carreto Torres dijo que la convivencia fue muy nutrida, lo que genera un gran riesgo de salud, sobre todo por la interacción de la gente, ya que hubo muchas personas sin medidas de protección ni sana distancia. Esta convivencia la organizaron las autoridades municipales, sin embargo no se vio ni al presidente municipal, Antonio Jaime Serrera, ni a integrantes de su gabinete, quizá para deslindarse. Así lo comentó. En otros temas, el presidente municipal de Huizuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, supervisó los trabajos de la unidad deportiva del Real de Guadalupe, que se desarrolla con una inversión municipal, con la finalidad de que las y los huiziquenses hagan uso de los espacios deportivos para desarrollar las diferentes disciplinas deportivas y fomentar la convivencia familiar. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más noticias. ¡Spacias! ¡B lanternes! ¡Ahí, Betty, este gallo de fragrance! ¡Ahí, Betty! ¡Ahí, Betty! ¡Ahí, Betty! ¡Ahí, Betty! El delegado de los programas federales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, anunció que 155.639 jóvenes de 18 a 29 años de edad estarán vacunados en el transcurso de esta semana, cuyo segmento de población es ahora el de mayor riesgo de contagio de COVID-19. Informó que en la semana que concluyó fueron vacunados 38.152 ciudadanos de 18 a 39 años en varios municipios de las regiones Acapulco, Montaña y Tierra Caliente, en cuyo proceso participó personal de la Secretaría de Marina. Durante el mensaje de este domingo, transmitido desde la cuenta de Facebook del gobernador Héctor Astudillo Flores, Hernández informó que a partir de este martes iniciará la vacunación para jóvenes en el municipio de Acapulco de 18 a 29 años, con la dosis de la farmacéutica Sinovac, en los mismos cuatro puntos de aplicación ya conocidos. Reiteró que los jóvenes que recién cumplieron los 18 años podrán identificarse con credenciales escolares, licencias de manejo, pasaportes o cartilla militar. Del mismo modo, informó que la vacunación arrancará también en nueve municipios de las regiones Costa Chica y Norte, con una meta de 9.398 personas, con la dosis de la farmacéutica CanSino. En otros temas, la diputada Blanca Selene Armenta Pisa, de Morena, recordó que la aprobación de una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado traerá consigo orden y transparencia en los procesos de entrega y recepción de las administraciones públicas estatales y municipales, mismas que están en puerta. En la entrevista, la también presidenta de la Comisión de la Juventud y del Deporte indicó que esta adecuación legal tiene el propósito de fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia en los asuntos públicos, ya que para el próximo periodo de responsabilidades administrativas para el Estado de Guerrero, la cual fue aprobada el pasado 17 de noviembre del 2020, la reforma establece como falta administrativa grave que los servidores públicos obstruyan, impidan o se nieguen a realizar el proceso de entrega y recepción, así como ocultar o no proporcionar la información correspondiente durante dicho procedimiento de las administraciones públicas del Estado y municipios de Guerrero. En más información, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, inauguró este fin de semana la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles, una en el fraccionamiento Los Mangos y otra más en la colonia Ampliación, Género Vásquez. Esto acompañado de los vecinos de ambos asentamientos humanos, por separado, Jaime Serrera cortó el listón inaugural de ambas arterias viales. En el fraccionamiento Los Mangos, donde se pavimentaron más de 180 metros lineales de la calle El Mezquital, el primer edil agradeció a los vecinos del lugar por este acompañamiento e hizo acto de la entrega de esa obra. Posteriormente, el alcalde se trasladó a la colonia Ampliación, Género Vásquez, donde también pavimentó parte del acceso principal a la colonia que estaba en condiciones deplorables. Ahí Alejandro Osuna Castro, vecino del lugar, dijo que los habitantes de ese asentamiento humano están muy agradecidos porque en el momento en que más lo necesitaban, el presidente Antonio Jaime Serrera les hizo el favor de donar el pavimento y los vecinos con sus propias manos echaron a trabajar ese pavimento en la calle Francisco y Madero. Y bueno, pasando a otros asuntos. Todo trabajador de confianza, sean ediles, asistentes de regidurías, directores, secretarios, jefes de área, que deben retirarse al concluir esta administración, serán pagados en su parte proporcional de aguinaldo y salario hasta el último día del mes de septiembre, fecha en que culmina la administración actual en Iguala para darle paso al nuevo gobierno municipal. Así lo señaló en entrevista la síndica administrativa del Ayuntamiento Igualteco, Paula Sánchez Jiménez, quien explicó que sostuvo una reunión con la tesorera Teresa Ramírez Delgado, quien ya le adelantó que no será posible pagar un finiquito a estos trabajadores porque son de confianza. Se va a cumplir todo conforme a la ley del trabajo. Se les va a pagar el proporcional del aguinaldo y el pago de su nómina hasta el momento en que se va el último día de septiembre. Así lo puntualizó. Vamos a una nueva pausa comercial y volvemos con más noticias. Gracias. 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 En otros temas. Entre lágrimas y anécdotas fue sepultada la periodista Mariana López La Bastida, quien perdió la vida a consecuencia del COVID-19. Familiares y amigos dieron el último adiós a la periodista de 39 años de edad, quien trabajaba en el periódico El Sur, en el cementerio del poblado de El Cayaco. Compañeros del periódico recordaron las vivencias que compartieron a lo largo de sus 20 años de labor periodística y coincidieron que su simpatía siempre se mantenía fuera y dentro del trabajo. Marianita, como era conocida en el gremio, se contagió de coronavirus a principios del mes de julio. Días después fue hospitalizada debido a que su estado de salud se complicó y perdió la vida este sábado. La también actriz del grupo Teatral Carrizo inició su carrera periodística en la radio junto con el periodista Sergio Mata y más tarde en el periódico Novedades de Acapulco. Su última casa editorial fue el periódico El Sur, donde estuvo laborando por poco más de 10 años cubriendo las fuentes de salud, turismo y economía. Colega, descanse en paz. Y finalmente, la pandemia de COVID-19 continuó un incremento de 19% en la tendencia de la curva epidémica de COVID-19, 6.740 nuevas confirmaciones de la infección por el coronavirus y 128 defunciones, así lo informó la Secretaría de Salud. Los casos de personas que iniciaron con síntomas del padecimiento en los pasados 14 días son 131.632 al día de hoy, representan 4.4% del total registrado a lo largo de la pandemia y son quienes contribuyen a la transmisión del virus. El Registro Nacional de Casos Confirmados acumula 2.854.992 confirmados. En el comunicado técnico diario que emite la Secretaría de Salud se observa que las entidades que continúan concentrando el mayor número de casos activos en esta tercera ola de contagios se encuentran en la Ciudad de México y Estado de México, a la cabeza con 36.531 y 13.749 casos respectivamente, seguidos de Jalisco y Nuevo León, así como Veracruz y también Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit y San Luis Potosí, que se encuentran por encima de los 3.000 casos. En tanto, a pesar del aumento en la cantidad de personas enfermas, la ocupación hospitalaria no registró grandes cambios y se mantuvo en 46% en las camas generales y 38% en las que tienen un ventilador. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas imágenes las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Recuerda, una vez más lo vamos a repetir. Siempre, siempre porta tu cubrebocas, lava tus manos frecuentemente y mantén la sana distancia. La pandemia no ha terminado, cuidarte, está en ti, está en mí y está en todos nosotros. Porta tu cubrebocas en todo momento. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!